Capital Circular Tarapacá 2021 se llama el Festival de Innovación y Feria Virtual que estará disponible a partir del jueves 10 de diciembre hasta el 31 de marzo del próximo año. Un evento que permitirá oportunidades de negocio y crecimiento abierta al mundo desde la región de Tarapacá. Nos queremos invitar a ser parte de Capital Circular.cl Es una plataforma que permite que ustedes como emprendedores puedan participar con sus emprendimientos a través de un stand gratuito. Este es un proyecto patrocinado por Corfo, por el gobierno regional y por el gore de la región de Tarapacá. Durante esa semana a través de la página web se realizarán diversas actividades enmarcadas en la innovación y el emprendimiento. Podrán encontrar charlas, paneles, conferencias y talleres además de números artísticos que estarán en la programación en forma gratuita para la comunidad. Un espacio para la promoción de productos y servicios de emprendedores y organizaciones de la región y que permitirá dar espacio para charlas, intercambio de información y captación de posibles inversionistas. El público en general podrá ingresar a la página www.capitalcircular.cl a contar del 10 de diciembre y las inscripciones para los emprendedores es gratuita a través de la misma página. ¡Gracias! ¡Gracias!